A las 6 de la mañana se inició el operativo coordinado por la Fiscalía contra la Impunidad del Ministerio Público. El allanamiento lo realizaron en conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El diputado Roberto Kestler Velázquez fue capturado en su residencia ubicado sobre la novena calle 16A, Quintas Los Aposentos 1, en el departamento de Chimaltenango. La orden de aprehensión fue girada por el juzgado séptimo de instancia penal por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho activo. Indicó que desconocía los motivos del por qué lo habían capturado. Dijeron que era una orden de allanamiento nada más, nos quedamos ahí tranquilos sentaditos, hicieron el procedimiento administrativo jurídico que tendría que hacerse, dijeron que iban por mí, que bueno. Al diputado Kestler se le vincula en el caso de negociantes de salud. La Corte Suprema de Justicia le retiró la inmunidad que gozaba por ser diputado de la bancada 2 en febrero del presente año. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Marvin Pérez. El diputado Kestler, capturado esta mañana, podría perder su curul. En su lugar asumiría su esposa Edna Soto de Kestler. El diputado Roberto Kestler ganó la curul al postularse en la primera casilla del Partido Todos por el distrito de Chimaltenango. Fue confundador del Partido UNE y luego del Partido Todos. Ingresó al Congreso en 2011 tras participar con la UNE. Ahora podría no regresar a ocupar la curul debido a que si es ligado a proceso y enviado a prisión preventiva, su cargo quedaría vacante de manera temporal y el Congreso llamaría al siguiente en la lista para que lo sustituya. La siguiente en el listado de candidatos es Edna Soto de Kestler, esposa del diputado capturado, y por ley le correspondería asumir la curul a menos que no acepte o que el TSE se lo impida. Ese procedimiento está normado por la ley orgánica del Congreso y se ha aplicado en varios casos de diputados que han sido capturados cuando están en el cargo por una Guatemala en Paz Dulce Rivera. En audiencia del caso Caja de Pandora se reprodujeron escuchas telefónicas que comprometen a los sindicados. Ante ello, los abogados defensores protestaron y manifestaron contra la legalidad, dicen de las escuchas. En las escuchas se evidenció cómo se realizaron las negociaciones entre Bayron Lima y Zoraida Henricks, trabajadora de la Municipalidad de Guatemala, cuya jefa es Luisa Salas. Piñatas, lapiceros, toldos, pelotas, gabachas, entre otras, son los productos que negoció la Municipalidad de Guatemala con Bayron Lima. Lima Oliva era el administrador de la cooperativa Torrefuerte que funcionaba dentro del penal. Los defensores protestaron por la legalidad de las escuchas, así como las interrupciones en el uso de la palabra. Mientras los defensores se manifestaban, Salas rezaba el rosario. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Rafael Ovalle. En noticias internacionales, en Costa Rica realizaron capturas y allanamientos por el escándalo de cemento chino. Esa y otras noticias a continuación. Autoridades costarricenses detuvieron a un empresario y el gerente suspendido del Banco de Costa Rica como parte de una investigación de tráfico de influencias para la importación de cemento chino. Agentes de la Policía Judicial y la Fiscalía llegaron en horas de la madrugada a una finca del empresario Juan Carlos Bolaños, eje del escándalo que involucra presiones a personas de los tres poderes del Estado para la obtención de millonarios créditos para importar el cemento desde China. Simultáneamente fue detenido el gerente del Banco de Costa Rica, Mario Barrenechea, actualmente suspendido como parte de las indagatorias para determinar posibles irregularidades en la concesión de créditos por 30 millones de dólares a Bolaños sin las debidas garantías. El Ministerio Público dio a conocer en un comunicado las detenciones y allanamientos en dos casas de Bolaños y la residencia de Barrenechea. La diputada izquierdista Patricia Mora, quien integra una comisión legislativa que investiga el caso, celebró la detención como una prueba del funcionamiento del Estado de Derecho. Por su parte, el abogado de Bolaños, Juan Marcos Rivero, calificó al operativo de un show mediático por cuanto su cliente se había ofrecido a declarar ante la Fiscalía y colaborar en todo lo que necesitaran. Dijo que Bolaños se ofreció a entregar los documentos que fueron allanados en los operativos. El escándalo, conocido popularmente como el cementazo, estremeció el ámbito político de Costa Rica, con denuncias que involucran a diputados, fiscales y hasta un juez de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en la trama de apoyo al negocio de Bolaños. El presidente Luis Guillermo Solís despidió a la Junta Directiva del Banco de Costa Rica, mientras que el Poder Judicial suspendió al fiscal general Jorge Chavarría y al magistrado de la Sala Penal, Celso Gamboa, para investigar su posible apoyo a los involucrados en el caso. Venezuela convocó a sus acreedores a una reunión en Caracas para iniciar una renegociación de la deuda externa estimada en unos 150 mil millones de dólares, un proceso que acrecentó los temores de default. España, el presidente catalán destituido por Madrid, Carles Clutemont, se declaró desde Bruselas dispuesto a ser candidato a las elecciones regionales del 21 de diciembre en Cataluña, incluso si debe hacer campaña desde el extranjero, en una entrevista de la televisión belga. Costa Rica, siete candidatos a la presidencia debatieron en el gimnasio de un penal, en presencia de reos de distintas cárceles del país, quienes les realizaron preguntas. Por una Guatemala en Paz, Betsy Vázquez. Disfruta de tres meses de Netflix Premium gratis al comprar tu televisor Ultra HD 4K de LG. Tenemos que hacer una nueva pausa, pero regresamos. Siga con nosotros. Y en solo minutos arranca el análisis de Sin Filtro con la etiqueta SF Kessler, el análisis a cargo de Alejandra Morales y Estuardo Zapeta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!